En el programa hoy, la psicóloga Estela Durán, abordó el tema de cómo asimilar la muerte de un ser querido, ya sea por una enfermedad o por una trágica muerte. Para hablar del difícil tema, invitaron a la actriz Yvonne Montero, quien recientemente sufrió la pérdida del padre de su hija, el cantante Fabio Melanito, que fue baleado mientras iba a bordo de su motocicleta en las inmediaciones de la colonia Narvarte. La especialista en el tema, aseguró que Yvonne Montero tuvo que pasar por la etapa del duelo complejo, pues no es fácil de asimilar una muerte de un día a otro. La actriz reveló que aunque tenían una hija en común, no convivían con Melanito, sin embargo, tuvo que enfrentar la dura noticia, pues tuvo sentimientos encontrados. Yo no tenía relación con el padre de mi hija, pero esa noticia sí fue muy compleja para mí porque tenía estos sentimientos encontrados de que había un cierto recelo y distanciamiento porque él no estaba conviviendo con su hija, no la veía y demás, y eso en mí provocaba dolor. Más noticias en MSN de las celebridades cuyas parejas murieron. Más noticias en MSN de las celebridades cuyas parejas murieron.